Mamá, sigo siendo el mismo, no caigo en abismos, sigo siendo el mismo, papá Sigo siendo el mismo, no caigo en abismos, sigo siendo el mismo Desde que nací nunca quise ser como tú, yo Mamá me dijo que nunca pierdo la actitud, yo Y ahora por siempre me quieren poner en la cruz Pero yo fui elegido como Jesucristo Loco, siempre, siempre, siempre Sigo siendo el de siempre, respiro y talento se siente Crazy, siempre, frío, siempre Pulando con toda mi gente, estamos bien y esto se siente Nunca dejaré avanzar, siempre mi filosofía de vida Nada me obliga a parar, sigo buscando en esto la cabida Queda mucho por hacer, men, por los negros que no están en black Yo sigo reto el camino, nunca pensé en buscar las Yo me gusta beber con mis jeans Aunque en Miami siempre estamos bien Con la mente llena de ambiciones Hace dinero con canciones Durando con todos mis cabrones Mis negros son todos reales No te quedes sentado, el tiempo no espera 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 Siempre, sigo siendo el de siempre Respiro, talento se siente Crazy, siempre, real Siempre, volando con toda mi gente Estamos bien y esto se siente Lo que importa es la actitud, bro No ser como tú Yo no cargo con tu cruz Mira, no me hagas voodoo Lo que importa es la actitud, bro No ser como tú Yo no cargo con tu cruz Mira, no me hagas voodoo Siempre con real, siempre con real No make me confused Yo sé dónde voy Siempre de pie, siempre de pie This is my shoes No quiero el control Mama me quiere de vuelta Por eso, miro la vida como un espiral Quiero vivir el momento cumpliendo deseos Antes que deje de respirar Heavy Tengo molones en todos los controles Volando en la cima siempre como drones Yo tengo molones en todos los controles Volando en la cima siempre como drones Crazy, siempre Zero, siempre Rebeca deluxe y siempre Jody ceroso siempre Balti, siempre Chasey, siempre Fantastic King, siempre Fantastic King, siempre Siempre Que produce Que produce solo el suro Sebastián Riccardo Señor Vito Música 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 ¡Adiós!